Donald Trump dejó atrás las dudas y volvió a ser el mismo Trump duro e inflexible en el tema migratorio, tal como lo fue desde el inicio de su campaña. En su discurso en Phoenix, Arizona, confirmó que planea construir el muro en la frontera sur de Estados Unidos, algo que también ratificó frente a las narices del mismo presidente de México, Enrique Peña Nieto. A pesar de que en días anteriores se había insinuado una posición más suave, anoche anunció que todo inmigrante indocumentado con antecedentes criminales será deportado. El candidato republicano también dijo que dejará sin efecto las órdenes ejecutivas del presidente Obama que protegen de la deportación a millones de indocumentados y que bloqueará la posibilidad de que consigan empleo. Trump dijo además que con él como presidente terminaría en la ciudad de Santuario, eliminando los fondos para que funcione. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!